Daniel, un placer el hecho de que hayas estado hoy en esta noche modesta de Somos el Espectador. Amigo, José Ángel, antes que nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que me has brindado. Tú siempre me has apoyado desde que he empezado mi carrera, desde que empezaste tú tu columna, que ha ido creciendo y que realmente merece crecer porque es una columna y es un periódico y es un informativo que nos hace crecer como artistas, que nos hace crecer como personas, que nos hace darnos a conocer con la gente. Estoy muy agradecido contigo, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por este gran reconocimiento que lo recibo con muchísimo cariño y muchas gracias y un abrazo a todos mis amigos de Somos el Espectador, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por su cariño y pues bueno, su amigo Daniel Río Lobos les manda un gran saludo y está a sus órdenes. Muchas gracias amigo.